Oh por dios, Five Nights at Freddy's 3, enserio? Here we come back ¿La pizzeria de Five Nights at Freddy's 1? En serio El siempre va Freddy, también son los mismos del Five Nights at Freddy's 1 Ellos tienen un lugar para él ¿Quién es ese? Muy pronto . ... ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero ya! Luu Bueno, Gracias Pues es ecl个 el video de hoy Espero que haya sido de su agrado O que se ve la vida de reacción De Finance A corporations Viddperry3 ¡Jaja! Digo